Hoy venimos a anunciar una iniciativa muy importante, que va a ser el antes y después del transporte público en el Estado de Jalisco, pero que sobre todo ha sido una lucha del activismo de usuarios, usuarias de muchos años, sobre todo de las personas con alguna discapacidad, que son usuarios o usuarios del transporte público y que por alguna circunstancia hay que esperar mucho tiempo para abordar una unidad o que no hay unidades que tengan este tipo de accesibilidad para que personas con discapacidad puedan utilizar el transporte público. Esta iniciativa por eso es que tiene mucha trascendencia en nuestro Estado, es el antes y después del transporte público y sobre todo también llamar mucho la atención de que no es una iniciativa construida solamente en el Poder Legislativo, sino es construida desde hace muchos años por muchas organizaciones, académicos, usuarios, usuarias y autoridades. Y hoy el día, pues como ustedes conocen, hay un Observatorio Ciudadano de la Movilidad y del Transporte Público que acompañó esta iniciativa y que hoy nos acompaña Ramiro Montaño. Él es representante en este momento del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, pero también de manera personal, él preside la Federación a favor de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. A mí me gustaría que él nos platicara un poquito de este problema y de cómo hasta el día de hoy hemos caminado para llegar a esta conclusión de esta iniciativa, que seguramente le va a dar otra luz al transporte público en el Estado de Jalisco. Sí, compañero, buenos días a todos y a todas. Hemos logrado en coordinación aquí con el diputado el Observatorio para hacer esta iniciativa. Hemos desarrollado varios conocimientos legales, jurídicos y en esta situación todas las inquietudes y necesidades de grupos vulnerables, de lo cual no hay sensibilidad de parte de autoridades. Y ahora, gracias a la coordinación con el diputado, presentaremos esta iniciativa a base del transporte público, que es muy necesario para el desarrollo de la persona con discapacidad. A sabiendas de que muchas quejas de compañeros con alguna discapacidad, anteriormente les duraba tiempo para tomar un transporte público. A sabiendas de que existía nada más el 2 o el 3 por ciento del transporte público adaptado con rampa. Hay veces que la persona con discapacidad para trasladarse de un lado a otro, hay veces que duraba todo el día esperando un camión. Ahora, con esta propuesta y las versiones de compañeros con discapacidad motora principalmente, era un problema para trasladarse de un lugar a otro. A petición de ellos, hemos trabajado con autoridades y varias asociaciones civiles para promover y hacer esa iniciativa, pero antes de esto teníamos que hacer adaptaciones a la reforma técnica. Y aquí con el diputado que nos ha dado siempre la mano, siempre hemos trabajado en conjunto y el observatorio, analizando todas las normas técnicas, por eso vamos a presentar esta iniciativa. Solo como referencia, ¿cómo es actualmente la ley? La ley obliga a que las rutas de transporte solamente tengan por lo menos el 10 por ciento de unidades de su 100 por ciento de flotilla. Es decir, si la ruta es de 100 unidades, pues solamente 10 tengan este tipo de aditamentos. Desgraciadamente, en la práctica, muchas veces pasa que ni siquiera cumplen en operación con esas 10, porque algunas se descomponen, porque no las pico, no las meten, porque posiblemente la capacidad de usuarios es menor, o por X y Y razón, no se cumple con ese 10 por ciento, sino como lo dijo Ramiro, muchas veces el 5, el 2, o a veces quienes son usuarios con alguna discapacidad, esperan horas en que llegue esa unidad adaptada. Con esta iniciativa, estamos obligando a que todas las rutas de empresas que están en el Estado de Jalisco, por obligación y por ley, cumplan con todas sus unidades, es decir, todo su parque vehicular de manera accesible. ¿Qué quiere hacer accesible en este primer paso? Que tengan rampas o elevadores, en el caso del tren ligero u otros sistemas de este modelo de transporte, elevadores o rampas para personas con discapacidad. También estamos hablando de iluminación y señalamientos en pasillos y también se pueda aumentar en cuestión del sistema braille o lenguaje braille o para otro tipo de discapacidades que ustedes y nosotros conocemos. Esto también va muy paralelo a la recién modificación de la norma técnica en cuestión del transporte público. Esto lo explico porque va muy amarrado con la política del gobierno del Estado de hacer un transporte público que cada día vaya mejorando y en ese sentido, pues mejorará sin duda para usuarios y usuarias del transporte público que tienen alguna o que viven con alguna discapacidad. ¿Qué otra cosa podría incluirse? Bueno, habrá algunos modelos o la tecnología o la invención, pues puede incursionar mucho a futuro. Por eso es que esta iniciativa no estamos cerrando a que solamente sea elevadores o sea rampas o sea escalones accesibles, sino abriendo la pauta a que sea el gobierno del Estado que pueda modificar su reglamento e incluir otros mecanismos que conforme a la tecnología vayan apareciendo en la medida del tiempo. Esta es la iniciativa que queríamos que ustedes conocieran. Para nosotros, tanto el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte como a la Comisión de Movilidad en este Congreso del Estado, pues nos parece una iniciativa muy esperada por los usuarios y usuarios del transporte público. Un reto también, ¿por qué no decirlo así? Un reto para el transporte público, para el transportista que tendrá que emigrar de estas unidades que tiene actualmente conforme al tiempo, que estará ya señalado y determinado por la autoridad, en este caso la Secretaría de Transporte, para hacer esa agenda o ese calendario de migración de unidades de las que vemos actualmente que no tienen este editamiento, para que paulatinamente puedan ir migrando a este modelo de transporte accesible. Por nuestra parte es todo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta de ustedes. ¿Pero diputado, desde que hoy no el 10%, sino todas las unidades de manera gradual tengan esos editamentos para que personas como Ramiro puedan atender? Así es, que ya no sea el 10%, sino sea la totalidad de unidades de transporte público. Eso me parece nada más una muy buena intención, porque si no cumplían el 10%, no se van a hacer. Yo creo que más allá del porcentaje es cumplir con la demanda que obliga ya a la sociedad a que las personas con discapacidad tengan esta accesibilidad a utilizar el transporte público. Digo, por eso es un reto importante, pero no es un buen deseo solamente el Congreso del Estado, sino esto ya se trabajó desde la norma técnica, que ya se modificó desde el observatorio y también en acompañamiento con la Secretaría de Transporte. Y sí, quiero hacer un reconocimiento tanto al Observatorio Ciudadano de Mundial y Transporte, que ya modificó la norma técnica, tanto también a las autoridades de gobierno estatal, a la coordinadora del gabinete, la licenciada Patricia Martínez, y al titular de la Secretaría, licenciado Diego Monraz, por este avance que espero pronto, quienes somos usuarios y usuarias, podamos viendo, estemos viendo y seamos testigos de esta modernización. ¿Tiene algún estimado de cuándo ese puesto se requeriría para hacer esta reconversión? En la iniciativa estamos proyectando un presupuesto, pero de verdad es representativo. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la dimensión de… Ustedes conocen que hay un plan de reordenamiento de rutas, no sabemos todavía cómo vaya a terminar eso, no sabemos el impacto que vaya a tener la operación de la línea 3 del tren ligero, que vaya a delegar a otras rutas, o que la gente se baje del camión o del autobús y se suba al tren ligero. Todavía no tenemos una proyección, pero sin lugar a dudas, hay un compromiso del gobierno del Estado para que vaya acompañando a los transportistas, pues también con apoyos, como ustedes saben, ya están informados, hay una renovación, un apoyo para renovación de parque vehicular que ya tendrá que incluir este ingrediente de que la renovación de parque vehicular sea cumpliendo con esta iniciativa que seguramente va a ser ley. Sí, es muy buena la pregunta. Estoy enterado de que empresarios del transporte público estuvieron acompañando la modificación de la norma técnica, la norma técnica ya se hizo hace un mes más o menos, más o menos como hace un mes, o sea, no les va a caer como agua fría, ya tienen conocimiento de esto, y lo que yo sé es que el gobierno del Estado está acompañando al transportista, digo, no va a ser de la noche a la mañana que tengan que invertir o renovar su parque vehicular, pero sí decirles que cuando se termine su vigencia, posiblemente de este tiempo, o el permiso que tienen actualmente, la renovación tendrá que ser sujeto a las nuevas condiciones del transporte público que es accesible. Y considerando que las unidades se acaban de renovar, muchas son nuevas, ¿sería posible adaptar ellas a las peticiones que ustedes tienen o tendrían que buscar nuevas unidades? Para darle avance a esta iniciativa, pudimos habernos esperado hasta tener una respuesta a la pregunta. Lo que hicimos es, vamos poniéndolo por ley y vamos poniendo ya que la Secretaría de Transporte arme ese calendario de migración para que paulatinamente las unidades de transporte público migren a este sistema accesible. No quisimos ponerlo por ley porque entonces sí nos íbamos a estorbar o interrumpir mucho el proceso legislativo, por eso es que determinamos que sea la Secretaría quien dé ese calendario de migración de unidades de transporte público a unidades accesibles. ¿Pero en qué términos de unidades públicas se pueden adaptar? Bueno, en la ley estamos diciendo que sea el 100%, yo creo que la Secretaría de Transporte podrá en sus lineamientos decir que de ese parque vehicular que es nuevo, pueda modificarse o adaptarse. No sé si en la norma técnica se puso algo así, no recuerdo. Ahí estuvimos en el observatorio y los representantes del transporte público, ya entre ambas partes hicimos equipo de trabajo para hacer la norma técnica. Entonces, ya estuvieron de acuerdo que el camión que ya terminó su servicio o ya está un poco deteriorado, porque hay un término, donde el transporte ya tiene que salirse de dar servicio. Ya posteriormente, cuando ya se compre otro camión para sustituir a ese, ya tiene que ser adaptado con toda la norma. Pero dice de ella, de las unidades que son nuevas, que tienen uno o dos años, ¿nos vamos a esperar hasta los ocho años o pueden ellas adaptarse para ese tiempo? Definitivamente se van a adaptar, Sí, ese camión que va a entrar nuevo, por eso ya tuvimos una reunión con el gobernador y los transportes públicos en Casa Jalisco, donde ya nos dieron una exhibición de camiones de varias compañías nacionales y extranjeras, nos presentaron camiones adaptados que sean accesibles. Entonces, ya hubo un acuerdo con los dueños del transporte, donde todo el camión que ya se vaya a meter nuevo, ya tiene que ser incluyente, accesible a cualquier tipo de discapacidad de cada persona. Gracias. ¿Puedo preguntarles si estarían planteando a nivel de las comisiones? Sí, esta iniciativa la presento en la próxima sesión ordinaria, que es el día de mañana y se turnarían las comisiones. Me imagino que se va a turnar a la Comisión de Movilidad y a la Comisión de Estudios Legislativos, pero le vamos a dar celeridad para que pronto sea una realidad en nuestro Estado de Jalisco. No sé si hay alguna otra pregunta o duda sobre esta iniciativa. ¿Se me permite? Ah, sí, claro. Este proyecto lo estamos haciendo para que Jalisco sea el primer Estado de México que tengamos este tipo de transporte universal y más que todas las personas que tenemos alguna discapacidad, algunas no tenemos que, digo, no tenemos la oportunidad de desarrollarnos en el ámbito cultural, social o deportivo por falta del transporte público. Entonces, daríamos un paso muy grande y un orgullo que Jalisco sea el primer Estado con el transporte el 100% incluyente, accesible a cualquier tipo de discapacidad. Entonces, daríamos un paso muy grande ante la sociedad y grupos vulnerables. Muchas gracias a todos y todas.